hola amigos de todos odora hoy día con un nuevo vídeo que me está pidiendo mucho es un vídeo sobre excel correcto sobre una función llamada así es una función lógica que me permite comparar correcto comparar y dependiendo de la comparación voy a generar una operación que no puede ser una operación aritmética o puede ser que queramos que aparezca algún texto correcto entonces acá ya tengo preparado una hoja de cálculo o un archivo de excel con algunos cuadros para poder realizar esta fórmula correcto entonces vamos a comenzar con esta función sí que algunos los tienen medio locos pero es muy sencillo y si prestas atención al vídeo no vas a tener ningún problema y más aún si es que te suscribes al canal le das like y haces clic en la campanita para que te lleguen a tu correo alerta sobre nuevos vídeos que estamos haciendo así que te sugiero que te inscribas inscríbete y vas a ver que excel es sencillo y más aún todas las funciones así que acá vamos a hacer vídeos de excel sobre todos los temas sobre todas las funciones así que manos a la obra y no te olvides que tus amigos de todos software están contigo para todo si necesitas saber sobre algún tema en especial puedes ir y dejarme un comentario como para poder realizar ese vídeo y poder ayudarte así que vamos a empezar a trabajar ok vamos a aumentar un poco el tamaño el zoom vamos a aumentar la visualización correcto ahí creo que está muy bien muy bien entonces vamos a empezar con la función sí correcto como le decía hace un momento la función sí es una función que me permite comparar y dependiendo de la respuesta de esa comparación si es afirmativa realiza una operación si es falso o si es negativa realiza otra operación miren acá tenemos la sintaxis que cosa es la sintaxis la sintaxis es cómo se escribe la función si te das cuenta esa función consta de lo siguiente consta del símbolo igual acuérdense que para hacer una fórmula una función en excel siempre debe ir el símbolo igual después del símbolo igual va el nombre de la función correcto en este caso la función se llama sí después de eso abrimos paréntesis y está fraccionada en tres secciones correcto una que es la prueba lógica correcto dos que la operación que debe realizar si es afirmativa la respuesta y tres la operación falsa que debe realizar si la respuesta es negativa correcto entonces todo depende de la prueba lógica todo depende de esto así que si nosotros sabemos hacer esto lo demás es bastante sencillo porque porque lo demás es para realizar una operación aritmética después una suma multiplicación división poner otras funciones o anidar otras funciones etc o hacer que aparezcan solamente textos así que lo demás es bastante sencillo lo que tenemos que aprender es esto a comprender la prueba lógica correcto pero para comprender la prueba lógica yo necesito poner esa prueba lógica en otro contexto porque esa prueba lógica qué cosa es es una pregunta es nada más que una pregunta por ejemplo cuántos mayores de edad hay o eres mayor de edad es una pregunta a la persona que le esté preguntando eso me va a decir o sí o no correcto o sí o no es la dos únicas respuestas que me puede dar no me puede dar otra correcto yo por ejemplo digo otra pregunta estás estudiando si le pregunto estás estudiando a alguien me va a decir o sí o no cualquiera de esas dos respuestas correcto entonces la pregunta es eso y cómo vamos a responder la pregunta o sea cómo lo vamos a construir correcto para construir la pregunta vamos a utilizar esto miren vamos a saber qué campo tenemos que utilizar o sea qué campo nos va a decir algo primero debemos identificar eso el campo y qué cosa es el campo el campo es el nombre de la columna de nuestras tablas es decir acá tenemos una tabla esa tabla tiene tres columnas la primera columna se llama nombre la segunda columna se llama código la tercera columna se llama tipo correcto entonces esta tabla tiene tres campos el campo nombre el campo código el campo tipo de trabajador correcto entonces los campos son los nombres de columna de nuestra tabla ok ahora sabiendo qué campo vamos a utilizar debemos también utilizar los operadores condicionales cuáles son mayor menor igual mayor igual menor igual y la diferencia esos son nuestros operadores condicionales y después los operadores condicionales qué es lo que quiero saber es decir ese campo es mayor que es menor que es igual que es mayor igual que es menor igual que o es diferente que correcto entonces si hacemos esto vamos a sacar la pregunta así en una en una es rapidísimo correcto entonces vamos al primer ejercicio correcto vamos al primer ejercicio acuérdate que dependiendo de la pregunta si es afirmativa si la respuesta afirmativa realiza esta primera operación si es negativa realiza esta segunda operación correcto muy bien acá que me dice a ver dice determina el tipo de trabajador si es b bueno si es r regular correcto acá nos están dando para comparar correcto para comparar ahora cuántas posibles respuestas tenemos o posibles operaciones tenemos solamente dos si es b me tiene que aparecer bueno esta es la primera operación si es r me tiene que salir regular esta es la segunda operación muy bien entonces vamos a utilizar una función si simple correcto porque digo función si simple porque hay otra función si que se anida correcto y es un poquito más compleja la función si anidada correcto pero si entendemos esta primera función si la otra es muy pero muy fácil correcto entonces presten atención a las indicaciones que se le va a hacer correcto primera indicación suscribirse al canal suscríbete en el canal segunda dale like al vídeo vas a ver que está muy bueno recién estamos empezando tercero la campanita para que te lleguen notificaciones a tu correo que hay un nuevo vídeo muy bien continuamos entonces en todo software ahora acá en todo software vamos a ver un una infinidad de vídeos de programas sea de ofimática es decir de excel de word powerpoint sea de lenguajes de programación etcétera es decir los vídeos van a estar muy buenos y están muy buenos ya los que están colgados así que busca full software todo software todo software todo software para que veas nuestros vídeos y suscríbete suscríbete dale en la campanita para que te digan notificaciones de nuevos vídeos ahora sí amigos disculpen disculpen la propaganda vamos a ir a trabajar con esa función ok ahora sugerencia siempre cuando pongas igual y estés empezando a escribir el nombre de la función excel debajo de la celda donde estás escribiendo te va a dar la sugerencia indicándote cuál es la función que quieres utilizar correcto simplemente selecciona listo ahora siempre guíate de la sintaxis que te muestra excel si te das cuenta mira acá está la sintaxis prueba lógica igual como hemos puesto acá acá le han puesto valor si es verdad yo le he puesto operación verdadera valor si es falso operación falsa correcto entonces es la misma sintaxis si también fíjate en los separadores mira prueba lógica punto y coma valor si es verdad punto y coma valor si es falso ¿por qué? porque dependiendo de la configuración de tu sistema operativo o puede ser punto y coma o puede ser coma ¿no? entonces puede ser que tú le estés poniendo punto y coma y te sale un error tú dices está bien pero se lo estoy siguiendo igual pero tu máquina está configurado con otro tipo de sistema ¿correcto? de Europa América Latina etcétera las configuraciones son varias para los sistemas operativos entonces quizás no te no te coja el punto y coma y tengas que utilizar la coma ¿correcto? entonces siempre presten atención a eso pero como yo sé que es coma punto y coma la función en la sintaxis te la va a indicar acá tú lo vas a poder ver ¿correcto? muy bien continuamos ahora la prueba lógica la pregunta la prueba lógica la pregunta acuérdate siempre de eso ahora ¿qué campo? a ver ¿cuál de estos campos? nombre código bueno tipo de trabajador no porque ahí estamos haciendo la fórmula nombre o campo nos va a decir si el trabajador es bueno o malo significa que ese campo debe tener estos valores B o R ¿cuál es el único campo que tiene estos valores? es el campo código entonces el campo por el que vamos a preguntar es el campo código selecciono el primer dato del campo código no el nombre de la columna sino el primer dato ¿correcto? ahora un secretito un tip siempre cuando voy a preguntar porque esa es una pregunta siempre cuando voy a preguntar por una letra siempre es el símbolo igual siempre ¿correcto? ahí no te vas a confundir ponemos acá igual ¿correcto? ahora ¿igual a qué? tenemos que preguntar por un posible valor por un posible valor que tenga el campo código el campo código puede tener el valor B como en este caso o puede tener el valor R yo puedo preguntar por cualquiera de ellos puedo preguntar por B o puedo preguntar por R es indiferente por ejemplo yo lo voy a hacer en orden es decir voy a preguntar primero por B ¿correcto? entonces siempre cuando vas a utilizar un texto en este caso una letra en una forma una función siempre va el símbolo siempre van las comillas ¿correcto? comilla y ponemos B cerramos comillas a ver ¿qué pasaría si le ponemos B minúscula? en vez de B mayúscula no pasa absolutamente nada Excel lo lee y sabe que es la letra B así sea mayúscula así sea minúscula así que no pasa nada si lo pones en mayúscula en la celda con la que estás preguntando está con mayúscula ¿correcto? muy bien ya tenemos la prueba lógica tenemos el campo ¿sí? que es código tenemos el operador condicional que es el igual y tenemos ¿qué es lo que queremos saber? es decir acá estamos preguntando ¿el código es igual a B? entonces punto y coma si es igual a B ¿qué tiene que aparecer? ¿qué operación tiene que aparecer? en este caso me indica si es igual a B tiene que aparecer la palabra bueno entonces abro comillas pongo vamos a ponerlo con mayúscula bueno cierro comillas punto y coma ya tengo la operación verdadera la operación verdadera es para que se muestre este texto ¿ok? ahora vamos a ver el valor falso o sea si no es B entonces ¿qué será? será será R ya no necesito preguntar por R sino simplemente dar el resultado ¿correcto? porque acá puede tener o B o R o sea si es B aparece eso si no es B tiene que aparecer el siguiente resultado ¿cuál es el siguiente resultado? entre comillas regular listo nada más listo ya tengo mis dos operaciones y mi pregunta ¿ok? vuelvo a hacer la indicación estoy preguntando por el campo código si el campo código es igual a B entonces estamos poniendo que es bueno si es igual a B bueno caso contrario va a ser regular ya no necesito poner la R ni preguntar por la R porque si no es bueno es regular no hay otra entonces presionamos Enter y aquí nos aparece que este trabajador es bueno selecciono la celda vengo a la esquina inferior derecha de la celda seleccionada con la fórmula al relleno de serie este pequeño cuadrito que está acá mantengo presionado el botón del mouse y arrastro listo ya está bravo muchachos bravo por ustedes lo hicieron muy bien correcto espero que lo estén entendiendo correcto esta es una función muy sencilla muy fácil si tú entiendes esto de la pregunta la prueba lógica el resto es facilísimo es una operación nada más que tienes que realizar una suma resta multiplicación nada más correcto continuamos ahora miren acá nosotros en el segundo cuadro que es parecido al anterior tenemos casi lo mismo varía solamente en algo dice determina el tipo de trabajador que trabajador es si es b bueno si es r regular si es m malo ajá acá ya no tenemos dos operaciones y no tenemos tres operaciones ahora ¿cómo haríamos si tenemos tres operaciones? esta solamente me permite hacer dos la función si normal acá tenemos que utilizar si amigos tenemos que utilizar el si anidado definitivamente ¿correcto? entonces para utilizar el si anidado yo primero tengo que saber para no confundirme cuántas operaciones tengo que realizar si en este caso tengo que realizar tres operaciones bueno regular o malo entonces siempre es una función si menos ¿correcto? siempre es una función si menos entonces ¿qué significa eso? si son tres operaciones tengo que hacer dos funciones si si son cinco operaciones cuatro funciones si siempre es una menos ¿correcto? entonces acá tengo que utilizar la función si anidada ahora ¿cómo es la función si anidada? sencillo sencillo amigos acá ya lo tengo puesto acá está la función si anidada ¿correcto? si lo mismo la sintaxis igual si como estaba acá la pregunta que es todo esto si la pregunta o la prueba lógica la operación que hay que realizar si es verdad si la respuesta es sí y en vez de poner la operación falsa vuelvo a hacer la pregunta ¿correcto? es decir vuelvo a poner la función sí ya no pongo el igual solamente el nombre de la función otra vez vuelvo a preguntar punto y coma la operación verdadera de esa pregunta si ya no hay más operaciones la última operación ¿correcto? pero si hubiera cuatro operaciones acá solamente son dos deberían ser tres acá en vez de la operación falsa debería ponerse otra vez la función sí ¿correcto? nosotros podemos unidar hasta once funciones sí en una fórmula así que no hay problema ahora pero si has entendido esto esto es recontra sencillo mira lo vas a ver vamos a bajar esto ok vamos a trabajar entonces igual de cajón sí abro paréntesis y ahora lo que vamos a hacer es después de poner el sí y abrir paréntesis vamos a preguntar acuérdate acuérdate de esto esto es básico ¿correcto? vamos a hacer la pregunta ¿por qué debemos preguntar? por el campo ¿qué campo me indica si es bueno o malo o regular? sí ya sabemos que código entonces seleccionamos código ahora ¿qué voy a comparar? letras si voy a comparar letras acuérdate que siempre se utiliza el símbolo igual entonces si es igual vamos a poner una letra entonces abrimos las comillas en orden primero vamos a preguntar por B y después por R entonces le voy a preguntar si es B si es B punto y coma ¿qué tiene que aparecer? entre comillas tiene que aparecer bueno ¿hom? hasta ahí estamos muy bien punto y coma ya estamos terminamos la operación verdadera estamos en la operación falsa mira cada vez que tú vas por una de las secciones de la función Excel te va a indicar qué es lo que falta si te das cuenta esta está en negrita a diferencia de otras ¿por qué? porque estás en la última operación ¿correcto? muy bien entonces ahora si pongo regular me faltaría malo entonces ¿qué hago? vuelvo a poner la función sí acuérdate sin el símbolo igual solamente el nombre de la función abrimos paréntesis y después de eso tenemos que volver a preguntar ¿de dónde preguntamos? de código ¿pero por qué? porque el código de Luis puede ser B como lo es puede ser R o puede ser M así que vamos a volver a preguntar por esa celda ¿correcto? pero ahora ya no vamos a preguntar si es B sino si es R punto y coma si es R ¿qué texto tiene que aparecer? regular entonces ponemos ahí regular cierro comillas listo estamos muy bien punto y coma ¿otra función sí más? no ya hice las dos funciones sí acuérdate son tres operaciones son solamente dos entonces ¿qué pongo? el resultado de la tercera operación nada más el resultado es decir entre comillas pongo malo listo ahora si te das cuenta Excel cada vez que has abierto un paréntesis lo pone de un color diferente para que tú te des cuenta cuando cierres los paréntesis si abres un paréntesis tienes que cerrarlo mira cierro el primer paréntesis y me va a salir del mismo color cierro el segundo paréntesis y me sale del mismo color que ha sido abierto ¿correcto? presiono Enter listo a mí sé que este trabajador es bueno a ver vamos a hacer el relleno de serie wow muy bien otro aplauso más qué bonito qué bien qué bien salió muy bien acuérdate siempre son fórmulas no lo vayas a escribir acuérdate que estas son muestras en la vida real en una empresa hay muchos trabajadores es decir para escribir de uno en uno no creo que nos quede tiempo y simplemente haciendo una fórmula podemos hacer todos a la vez ahora aparte de eso que cuando yo cambio un valor por ejemplo acá vamos a suponer que no era bueno me equivoqué era regular es R presiono Enter automáticamente la fórmula va a mostrar el resultado correcto ¿sí? el resultado correcto muy bien entonces ya terminamos de ver la función sí y la función sí anidada pero vamos a reforzar con otros ejercicios por supuesto venimos a la hoja 2 y acá tenemos otro ejercicio más vamos a el zoom listo muy bien correcto 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 ahora miren presten atención por favor sigan prestando atención esto es muy fácil presten atención y suscríbanse en el canal por favor ahora miren acá me dice poner el valor del sueldo según el según el sueldo no acá debería ser según el tipo disculpe vamos a continuar ahora vamos a poner acá listo acá tenemos una tablita de sueldos dice ¿no? si el trabajador es tipo A gana 1800 si es tipo B 1500 si es tipo C 1300 si es tipo D 1100 entonces acá en sueldo tiene que aparecerme uno de ellos ahora para que me aparezca uno de ellos ¿qué tengo que hacer? ahí viene la pregunta del millón ¿qué tengo que hacer? tengo que hacer la operación ¿qué función? la función C por supuesto vamos a tener que trabajar otra vez con la función C así es así que manos a la obra ahora ¿es una función C simple? pues no son cuatro operaciones que tenemos que realizar entonces va a tener que ser una función C anidada ¿correcto? ¿y cuántas funciones C? ¿cuántas veces vamos a anidar la función C? fácil si son cuatro operaciones es una menos son tres funciones C que tenemos que utilizar ¿correcto? entonces manos a la obra esto lo voy a agrandar un poquito para que no interfiera con la fórmula listo vamos a poner acá igual sí con mayúscula para que se vea listo la prueba lógica acuérdate acuérdate de lo que vimos en el anterior para ya la prueba lógica o mejor dicho la pregunta el campo ¿por qué campo? debemos preguntar ¿cuál es el campo que nos indica el sueldo del trabajador? el tipo el campo tipo entonces seleccionamos el primer dato del campo tipo ahora vamos a ver si te acuerdas de esto siempre cuando vamos a preguntar por una letra ¿qué operador condicional utilizo? a ver dime ¿cuál es? sí muy bien el símbolo igual correcto muy bien ahora como es una letra por la que vamos a preguntar abrimos comillas vamos a trabajarlo en orden ¿correcto? en orden primero vamos a preguntar si es A después si es B después si es C si es D acuérdate el tipo puede tener cualquiera de esos valores en este caso es D ¿correcto? pero eso no tiene nada que ver si yo pregunto en forma ordenada primero voy a preguntar si es A si es A entonces ¿cuál va a ser su sueldo? mil ochocientos punto y coma ese es el valor verdadero acuérdate los números no van entre comillas solamente las letras muy bien entonces ahora hacemos la segunda pregunta otra vez la función sí sí abro paréntesis vuelvo a seleccionar el tipo ¿correcto? siempre el igual entre comillas la segunda letra B si es B punto y coma ¿cuánto va a ganar? mil quinientos soles punto y coma acuérdate acá estamos preguntando por el mismo tipo del trabajador Ana porque esta celda puede tener cualquiera de estos valores entonces primero estoy preguntando si el tipo de Ana es A el tipo de sueldo es A después estoy preguntando si el tipo de sueldo de Ana es B ¿correcto? ahora ¿por cuál tendría que preguntar? por C entonces vuelvo a preguntar si abro paréntesis ¿qué está haciendo? disculpen si abro paréntesis selecciono otra vez el tipo igual entre comillas a C si es C ¿qué pasa? si es C ¿cuánto va a ganar? mil trescientos soles punto y coma ¿tengo que hacer otra función? sí no porque ya están mis tres funciones C acá uno dos y tres entonces ¿qué hago? simplemente pongo el resultado en este caso ¿cuál es el resultado? poner mil cien ya no pregunto si es D de frente pongo el resultado ahora cierro los paréntesis que he abierto uno dos y tres ¿por qué? porque hemos abierto tres paréntesis por las funciones sí y cierro tres paréntesis presiono enter listo muy bien mira mil cien así gana selecciono y copio listo ya está otro ejercicio desarrollado de forma correcta muy bien amigos si lo estás entendiendo me parecería magnífico que uno de los comentarios me lo digas y si no también quizás para mejorar el video ok vamos a otro ejercicio más un último un último ejercicio vamos a aumentar acá la visualización listo eso también lo vamos a llevar un poquito más allá para que no interfiera con la fórmula ok mira en este ejercicio me dice indica la carrera que estudia el alumno y acá tenemos este cuadrito de carreras en este cuadrito de carreras me dice si el número es uno la carrera del alumno es medicina si el número es dos derecho si el número tres diseño 3D y si es cuatro webmaster muy bien entonces son cuatro posibles operaciones correcto entonces ¿cuántas funciones sí tenemos que utilizar? muy bien correcto tenemos que utilizar tres funciones entonces manos a la obra vamos a poner ahí igual si ¿cuál es el campo? acuérdense siempre la pregunta campo operador condicional y ¿qué es lo que queremos saber de ese campo? ok ¿qué campo me indica la carrera del alumno? el campo número muy bien ahora ¿qué le digo? como me dice si es uno es medicina cierto o es derecho entonces esto es una igualdad entonces yo pongo si es igual si el número es igual a uno punto y coma acuérdense que los números no llevan comillas si el número es igual a uno entonces ¿qué carrera es? entre comillas tengo que poner medicina cierro comillas punto y coma ahora vuelvo a preguntar si abro paréntesis selecciono el campo porque le voy a preguntar ¿qué es número? ahora pregunto si es igual a dos punto y coma si es igual a dos ¿qué tiene que aparecer? derecho abro comillas derecho cierro comillas punto y coma si te das cuenta voy haciendo ya una dos funciones y acá tengo que poner otro sin más abro paréntesis y este sería el tercero selecciono el número ¿ok? listo ahora pregunto si es igual a tres punto y coma pero ¿por qué está preguntando si es igual a uno igual a dos igual a tres? esta misma celda ¿por qué? porque Carmen puede estar estudiando cualquiera de estas cuatro carreras ¿correcto? entonces ¿yo cómo sé qué carrera estoy estudiando? por el número ahora Carmen puede ser número uno puede ser número dos puede ser número tres o número cuatro por eso se pregunta por la misma celda porque esta celda puede tener no un valor sino varios valores ¿correcto? entonces por eso se pregunta cada momento por la misma celda ahora si es tres ¿qué tiene que aparecer? sencillo diseño tres de cierro comillas punto y coma y esta y esta es ya la última operación como es la última operación simplemente pongo el resultado de la operación ¿correcto? que es webmaster entonces entre comillas pongo webmaster cierro comillas y cierro dos paréntesis tres paréntesis correcto el primer paréntesis el segundo el tercero presiono enter y listo amigos muy bien muy bien copiamos va correcto todo muy bien ok amigos espero que hayas entendido que te haya parecido fácil que te lo haya explicado bien ya sabes puedes ponerme un comentario si quieres hacer una crítica si te gustó el video dale like suscríbete al canal para nuevos videos la campanita para que te lleguen notificaciones de nuevos videos a tu correo ok antes de terminar quiero hacer una explicación más como todo lo hemos hecho así no hemos hecho ninguna operación lo único que hemos hecho es que aparezcan que aparezcan resultados en este caso textos en el otro caso que aparezcan números quiero hacer un ejemplo con una operación correcto entonces voy a venir acá a la hoja 2 botón derecho de mouse insertar listo hemos insertado una nueva columna esto lo vamos a traer un poquito más acá listo acá le vamos a poner bonificación listo y lo vamos a poner bonito bien trabajado ok acá también le vamos a poner control c vamos a pegarlo como valor muy bien seleccionamos esto y copiamos muy bien y acá vamos a poner si esa se va a hacer una bonificación del 10% al B del 20% al C del 30% del 40% muy bien a ver amigos quiero que me presten atención por favor ya estamos por terminar pero no podía dejar pasar de explicar esto ok miren acá también dependiendo del tipo del tipo de sueldo que tiene cada trabajador se le va a hacer una bonificación correcto se le va a hacer una bonificación ¿qué significa eso? una bonificación es un extra o un agregado que se le da al trabajador por algún motivo correcto y siempre una bonificación depende del sueldo o se saca del sueldo igual que un descuento los descuentos a los trabajadores son por algún motivo también por tardanzas etc y es un dinero que se le quita correcto y siempre es un porcentaje entonces acá en este caso vamos a hacer una bonificación y acá me pide el 10% ¿el 10% de qué? del sueldo correcto es decir acá yo no voy a poner 10% o 20% dependiendo de la letra no acá yo voy a poner el resultado del 10% del sueldo por ejemplo si este fuera A el 10% de A sería 180 es decir el resultado acá tendría que ser 180 ¿correcto? ese sería el valor que tiene que estar en esa celda ¿ok? entonces eso también son operaciones ya sé que debo utilizar la función sí porque tengo que preguntar y hacer comparaciones entonces vengo acá igual sí abrimos paréntesis correcto la prueba lógica ¿cómo sé? ¿por qué campo tengo que hacer la bonificación? por el campo tipo de nuevo entonces selecciono el campo tipo en este caso como voy a comparar letras ¿no? si es A si es B si es C de forma ordenada entre comillas si es A punto y coma ahora si es A ¿qué hacemos? ¿cuánto cuánto de porcentaje se le va a hacer? el 10% entonces del sueldo seleccionamos la celda del sueldo ¿correcto? por 10% listo punto y coma ya tengo la primera operación si es A vamos a hacer la siguiente pregunta porque también puede ser B vengo a tipo ¿sí? porque tipo puede ser A puede ser B puede ser C o puede ser D como lo es ahora ¿sí? tengo que preguntar por esa misma celda entonces ahora le pongo si es igual a B punto y coma ¿no? acuérdate siempre el campo el operador condicional y qué es lo que quiero saber de ese campo si tipo es igual a B ¿correcto? si tipo es igual a B entonces el sueldo que gane el sueldo por 20% ¿correcto? punto y coma otra vez la función sí acuérdate son 4 operaciones son 3 funciones una dos ya estamos en la última función sí seleccionamos el tipo que es el que me indica si es A, B, C o D ponemos igual hablemos comillas ponemos si es igual a C cerramos comillas ¿correcto? punto y coma ahora me dice si es C el 30% de su sueldo seleccionamos el sueldo por 30% punto y coma ya no volvemos a preguntar simplemente hacemos la operación ¿correcto? del último seleccionamos seleccionamos el sueldo por 40% listo cerramos un paréntesis dos tres paréntesis de tres funciones presionamos Enter y listo muy bien si es D era el 40% y el 40% de 1100 es 440 está perfecto venimos acá y arrastramos ¿verdad? bravo otra vez ya lo hicimos lo hemos hecho muy bien muy bien amigos espero que hayan entendido esta función vuelvo a repetir si desean decirme algo sobre el video si les gustó no les gustó pueden agregar un comentario si quieren que mejoren algo además de eso no se olviden de suscribirse en el canal recomienden este canal a sus amigos si un amigo está aprendiendo Excel recomiéndalo recomiéndalo va a aprender acá muchas cosas ¿ok? muy bien gracias y no te olvides que en la descripción voy a dejar este archivo para que lo puedan descargar lo puedan practicar y también voy a agregar otro archivo más ¿correcto? todo con la función sí acá la primera hoja le hemos cambiado de nombre le he puesto función sí esa es la función sí normal que tiene dos operaciones nada más o para que lo practiques hay varios ejercicios tenemos el segundo que es una función sí acá ya viene mixto tanto la función sí normal como la función sí anidada acá te dan todas las indicaciones todo lo que tienes que hacer ¿correcto? bien wow todo para que aprendas todo para que aprendas venimos a ejercicio 2 y acá igual que el anterior también vamos a tener muchos ejercicios para seguir aprendiendo así que amigos en la descripción van a estar estos dos archivos para que ustedes lo puedan descargar y lo puedan tener para practicar conmigo es hasta la próxima con todo software y no te olvides suscríbete suscríbete en el canal hasta la próxima ¡Gracias! Gracias.